Bienvenidos a la información veraz y oportuna del espectáculo de Tu Casa Estrella TV. En ausencia de nuestra compañera Victoria del Rosal, hoy su amigo Cristian Ramos tiene el gusto de presentarles a la tapatía, Janice Villagrán. ¿Cómo estás, Janice? Gracias, amigo. Pues muy contenta. Ya tenía rato que no los visitaba, pero me encanta venir aquí a disfrutar de buena música y muy buen chismecito, ¿no? Buenas noticias. También nos encanta que vengas y mañana Victoria estará con nosotros. Hoy tuvo el día libre. Pero arrancamos con una noticia, mi querida Janice, que está ahí una bomba. Una mujer quiere ver en la cárcel al mismísimo Donald Trump y ahorita le vamos a decir por qué. Claro que es súper valiente. Oye, demandar a uno de los hombres más poderosos de la Unión Americana y ahora presidente también, pues imagina. No está fácil, ¿verdad? Oye, pero a este güero cuando no le llueve le llovizna, caray. Sí, sí, sí. Como que fue muy travieso, ¿verdad? Desde chiquillo ese Donald Trump. Pues qué cosa, ¿no? Ahora, se dice extraoficialmente que abogados de Trump o de la Casa Blanca le dicen, espérate que termine su mandato y luego ya continúa. ¿Cómo se va a esperar uno? No, pues no, está tan hijo. No, no, así no. Bueno, pues otro que sigue en líos por acoso sexual es Harvey. El día de Harvey se va a declarar en bancarrota y pues no pago nada y ahí te ves, ¿no? Ah, pues mira, ahí se van a arreglar. Está utilizando ahí un recurso medio sucio pues para no pagarles. ¿Cómo? Y claro que se han de venir venido abajo estos proyectos y yo creo que otros más. El regional mexicano se estremece con temas de acoso. Ahora es Helen Ochoa quien nos narra pues una fuerte experiencia que vivió. Vamos a ver qué nos contó. No sería importante que mencionara el nombre de la persona. Yo creo que sí, ¿no? Pero también pues no se va a atrever, Cris, porque imagínate pues ahí sí se desataría. Una bomba que a lo mejor todavía ya no está preparada para enfrentar. Pues sí, hombre, pero... Se ve afectada a ella. Cuando alguien te afecta de tal manera yo creo que es importante cortar de raíz y decir, ¿sabes qué? Esta persona, Pulanito, le queremos muchísimo a Helen y yo no sabía que pasaba esto con ella. Bueno, yo tampoco, pero fíjate como dicen, ¿no? Siempre te traiciona el que más confías, caray, ya no puede uno confiar en nadie. Mejor vamos una pausita y regresamos con más. Esto es en vivo. No se vayan. Ya estamos de regreso. Ay, amiga, me da hasta vergüenza presentar esta nota. Es que nuestro presidente de México, vale, uno no es perfecto, pero por el amor de Dios, esto es de todos los días. ¿Verdad? Ay, pobrecillo. Pero, pues, ¿qué se confunde uno, pues, Tris? Anda viajando uno para allá y para acá, pues se confunde. Bueno, sí, que viajan como tú, está bien, pero ¿sabes una cosa? Que antes se quedaba así como en el limbo, al menos ahorita ella está corrigiendo. Ya, le agarra el lobo luego, ya. De inmediato. Esta es mi peña. Oiga, pues, en más de polémicas, ahora que Geraldine Bazán está trabajando una nueva telenovela, miren nada más lo que está pasando ahí en esa producción. Ya, ya, eso sí estaría muy peligroso, amigo, ¿eh? Donde toquen de pareja Julián Gil y Geraldine, aguas porque por ahí el karma se las puede cobrar. El karma viene y se va. Ajá. Oye, ¿no? ¿Qué cosas? Pero bueno, fíjate que también nos encontramos a esta situación en las redes sociales, que Geraldine Bazán por fin rompió el silencio. Ya sabes que en todo lado le preguntan, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Pues ella solita puso su camarita y vean nada más lo que dijo de esta situación tan dura que está viviendo, el divorcio con Gabriel Soto. Híjole, qué triste situación, amigo. Fíjate que yo no pensé que fueran a llegar a esos extremos de divorciarse, ¿eh? No, no, no. Se veían tan felices, caray. Lo que me encanta es que ella se ha portado como una verdadera señora y, bueno, todos los medios siempre acosándola. Dinos, dinos, pues no va a decir nada. Ya lo dijo en este video, aunque por ahí dijeron que una revista muy importante va a saltar la exclusiva en esta semana. La va a soltar. Híjole, no, pues se va a vender como Juan Caliente. Ya lo creo. Vamos a una pausita, pero más adelante tenemos la buena música del mariachi aquí con nosotros. Y no vamos con muchísimos más saludos a la gente que nos ve allá en Oregón. Oye, Yanis, ¿qué crees? ¿Qué pasó ahora? Aquí va al hospital. No me asustes, ¿por qué? Le tenemos todo esto y más en la lluvia de estrellas. ¿Cómo la ves, amigo? Yo creo que todos los hombres estarían felices si a su mujer se le enferma aquí sus cuerdas vocales. Que no hable 30 días. Ay, yo estaría feliz. Mira, no, pues el esposo va a estar igual porque con eso que dicen que por ahí le anda poniendo el cuerno, imagínate. No, pues salir de la vida que no le diga nada. Y a la gente que hace una cirugía a veces le dan una pizarrita y ahí está, quiero esto, quiero aquello, ¿no? Tráeme agua. Bueno, pues ahora le cuento que Cristian Castro goza de muy buena suerte al tener a un hermano. Y vea de qué manera. Yo también me he visto, pero no, no, no. Imagínate, no, qué sorpresa. O sea, oye, entre hermanos hay que apoyarse, caray, ¿verdad? Cada quien sus gustos y que se respete. Qué buena onda que Michelle, pues, le da todo su cariño y su apoyo. Oigan, pero vamos con una noticia que esta fotografía que le vamos a mostrar con aquel, aquel es el mejor. ¿Qué se sentirá? Ah, pues chido, ¿no? Pero bueno, son los gustos del hijo, ¿qué le vamos a hacer? Además, se agarre 7 y yo tengo los balones de oro, fíjate, ¿no? Qué cosas, ¿verdad? Oiga, seguimos con grandes estrellas, pues, Beyoncé, fíjese, canta su actitud, así debe de ser. Sí, hombre, ¿y cuál película vieron? La de Coco, ¿cuál? Yo creo que la de Coco, ¿no? A lo mejor, no, no, yo pienso que han de haber ido a ver la de Fifty, Fifty, ¿qué? Shadeson. Ay, amiga, ¿no? Oiga, lo que sí, este. Oiga, Jaycee, ¿cómo pudo aceptar eso, hombre? Pues fue hombrecito, tuvo el valor. Lléngalo todo, Jaycee. No, no haces malos consejos, Chris. Vamos a una pausa, tenemos uno de los mejores mariachis del mundo con nosotros, ¿cuándo regresemos? Ya volvemos. Los nerdos con nosotros están en el mariachi sul de México. Sí, señor. Qué honor, maestro. Andando y gira por toda la Unión Americana, gira navideña, gracias por estar aquí.